...orgullosas de ser damas, contra la violencia puño en alto resistencia Madres obreras, mujeres preparadas, rompiendo las cadenas nuestra defensa es la palabra Mentalizadoras de la lucha promotora, en comunidad fortaleciendo nuestras metas Magia femenina avanzando hacia la cima Hola gente, buenos días, empezamos este primer espacio de Trenzando Feminismos Es un gusto poder compartir con el público de Trenzando de Huambra, también medio digital comunitario de Feminismos Y pues estamos ya listas aquí desde la cabina de Huambra, medio digital comunitario Para llevarles lo que será este primer conversatorio de este proceso que empieza de aquí a seis meses Trenzando Feminismos, un laboratorio de activismo que le apuesta a reunir a más de 70 mujeres de aquí del Ecuador Y también de otros países para podernos juntar y brujear, por supuesto Hacer feminismos de todas las formas, de todos estos sentires que tenemos como mujeres diversas Y nada, pues aquí ya con mis compañeras para darles la bienvenida hoy con Claudia Corol Y yo con De Herrera para este primer foro que le hemos llamado La historia del movimiento feminista aquí en Ecuador y en América Latina Claro que sí Gaby, muchísimas gracias también, agradecer a nuestras invitadas, invitadas de lujo Y bueno, para que las vayamos conociendo un poquito yo les voy a contar quién es Yoconde Herrera Ella es socióloga, realizó un doctorado en la Universidad de Columbia en Nueva York Actualmente es profesora titular del Departamento de Sociología y Estudios de Género en Flaxo, Ecuador Y coordinadora del Doctorado de Estudios Andinos Yoconde Herrera es especialista en temas de migración y en estudios de género Por otra parte tenemos a Claudia Corol, que es una periodista argentina, educadora popular y feminista Es autora, entre otros, de los libros Rebelión, Reportaje a la Juventud Chilena de 1986 El Che y los Argentinos de 1988 en Chile Entrevista a Gladys Marín en 1999 Y Feminismo y Marxismo, diálogo con Fanny Edelman en el 2001 Entonces desde este momento vamos a tener ya interacción con nuestras invitadas Y bueno, les vamos contando Vamos a hacer preguntas y de ahí vamos a ir generando este diálogo Entonces para que todos, todas, todos quienes nos siguen también en la transmisión Puedan dejarnos sus preguntas en los comentarios y así podamos canalizar las mismas Entonces, bueno, ahí Yoconda y Claudia y todas las compañeras queríamos proponerles que este sea como un espacio más de conversa Y queríamos imaginarnos, decíamos, cómo hacemos para romper con esta frialdad del Zoom y de los foros virtuales Y decíamos que queríamos que nos imaginemos entre todas Que estábamos como en un aquelarre, en una reunión, frente al fueguito, no sé En un espacio en círculo Y queríamos imaginar como que estuviéramos pensando, construyendo juntas como una munda feminista Entonces antes de empezar las preguntas ahí que les tenemos Decíamos, qué elemento para ustedes, o sea, si es que estuviéramos cocinando una munda feminista entre todas Poniendo ahí ingredientes, qué ingrediente le quisieran poner a esa munda feminista, ustedes No sé, empecemos con Claudia o Yoconda Yoconda El ají ¿Nos ayudas con todo? Muchísimas gracias también El ají Claro ¿Por qué el ají? Porque destaca sabores, pica, es alegre, es sabroso, es placentero Creo que por eso Creo que los feminismos tienen que ser eso, además de combativos Picantes Ajá Picante pero sabroso Sí, a mí me gusta el ají, no tan picante pero sí sabrosito Claudia, tú qué ingrediente le quisieras poner a esta munda feminista que estamos empezando a construir hoy día Sería un poco de laurel Pondría Algo que le, como laurel que le da sabor a nuestras experiencias y a nuestros saberes Serían saberes con sabores Claro que el ají también es indispensable Y podríamos pensar unas, muchas pizcas de rebeldía Listo, entonces imaginémonos que estamos poniendo eso y cada una de ustedes, chicas, todas las que están conectadas en este espacio Pongamos esos ingredientes porque así estamos iniciando Y la idea es iniciar con lo que queremos sentir luego ese sabor en esto que estamos construyendo Que finalmente es una producción colectiva en el que cada una va a aportar lo suyo Y todos los ingredientes valen y todos los ingredientes son importantes Entonces, en esa conversación uno de los ingredientes que nos parecían necesarios a nosotras es la memoria Es la memoria, es esta posibilidad de compartir la palabra y tener la memoria de los feminismos diversos Entonces, queríamos preguntarles a ustedes, Claudia y Yoconda En esa memoria de ustedes personal, ¿cómo llegaron a los feminismos? Vamos con Yoconda Bueno, muchas gracias por, quería nuevamente agradecer ahora que estamos en línea Por la invitación a este foro a Trenzando Feminismos y a todas las compañeras que están aquí presentes Me parece muy bonito el espacio tan diverso que han logrado montar para este ejercicio que empieza hoy A ver, ¿cómo llegué yo? Pues yo llegué desde lo que soy ahora Desde la sociología y desde la academia, ¿no? Que me llevó primero cuando yo fui estudiante de sociología en la licenciatura Trabajé con mujeres rurales en las plantaciones de flores de los años 80 en la región de Cayambi, Tabacundo Siempre desde esa mirada de tratar de entender las transformaciones que estaban viviendo las mujeres en ese entonces Estoy hablando de la década del 80, de finales de los 80 Esa fue como una experiencia de acercamiento al trabajo con mujeres campesinas que estaban entrando en un proceso de proletarización Y fue muy importante para mí porque me acercó mucho a esas realidades rurales, ¿no? Entonces yo creo que ese fue un punto de partida interesante que luego me acompañó para tratar de mirar desde mis distintas experiencias de trabajo Más sociológico, ¿no es cierto? A mujeres en el Ecuador desde sus distintos entornos, desde sus distintos contextos En ese entonces no, yo no tenía una práctica feminista activa, sino una empatía, digamos Y una búsqueda de entender, de entender qué es lo que me ha acompañado hasta ahora, ¿no? Entonces yo creo que esa fue como una experiencia personal que ahora rememorando, justamente haciendo memoria Pues me marcó para luego empezar un compromiso Y luego pues ya en los 90 es que me vinculo, digamos, con experiencias distintas Y es mi regreso luego de los estudios fuera que empiezo a mirar, a volver a mirar lo que fueron los 80, ¿no? Entonces ese es un poco mi, el origen, digamos, de esa experiencia Gracias Yoko Claudia, tú desde tu experiencia personal, ¿cómo llegaste a los feminismos? Bueno, fue el siglo pasado, sí, hace mucho, mucho tiempo Pero también por los años 90 Yo soy educadora popular y estaba haciendo procesos de educación popular Con compañeras y compañeras y compañeros de organizaciones campesinas e indígenas Del noreste del país, mal llamado Argentina Porque Argentina alude a la plata, ¿no? Al argento que había supuestamente Por el cual vinieron a saquear, a conquistar y a dominar Y decía que con las organizaciones campesinas En particular en esos años con una que era la Unión de Campesinos por Iajú Por Iajú en guaraní significa pobre Empezamos a trabajar Y una de las cosas que yo no terminaba de entender desde mi mirada Era las dificultades tan profundas que tenían las mujeres de las organizaciones Para poder participar, para poder organizarse Y hablando desde ese lugar, desde esas dificultades Fue que yo empecé a problematizar Y a preguntarme cuáles eran las razones Y me encontré ahí, sí, con lecturas y reflexiones sobre qué es el patriarcado Y cómo a lo largo de la historia Ha tendido a subordinar a las mujeres Solo para ilustrar con un ejemplo Me acuerdo que preguntándole a esos compañeros y compañeras Que además eran de esas organizaciones campesinas que hay también en Ecuador Que tienen una posición profundamente revolucionaria De lucha, de resistencia Y yo les preguntaba ¿Y qué dificultades tenían para poder avanzar en esos objetivos? Una compañera, una hermana de la dirección de la organización Dijo, y mi problema O sea, en realidad no le pregunté por los problemas personales Sino cuáles eran las dificultades estratégicas que tenían Y ella dice, la primera es salir de mi casa Entonces yo, que todavía no tenía una reflexión feminista ni antipatriarcal Digo, bueno, avancemos hacia pensar otra Y entonces ella dice, bueno, si salí de mi casa Mi problema es regresar a casa Y entonces me explicaba Cómo ella tenía 12 hijos e hijas Cómo había sido entregada por su padre Cómo cambio por una venta de tierras Cómo ella no pudo decidir ninguna de las veces que quedó embarazada Y bueno, y así fue explicándome su vida Y la verdad que aprendí de ellas De las compañías campesinas Algunas criollas Algunas del pueblo cuón Cómo son las bases del patriarcado En distintas culturas y nacionalidades Gracias Claudia Y que claro, nos hace entender también desde la experiencia Cada una de nosotras se acerca al feminismo Digamos, muchas veces desde nuestras experiencias personales Y también desde el reconocer la historia de las otras Y de ahí hacer como este ejercicio de empatía también Siento yo, de cómo construimos acá los feminismos Y por eso son tan diversos Precisamente por tener estas fuentes tan diversas de creación Ahora yo quisiera hacerle una pregunta a Yoconda Y esto nos parece importante de preguntarte Porque quisiéramos saber Cómo fueron las primeras prácticas feministas en Ecuador Preguntarte aquí desde tu recorrido Y todo el conocimiento que has ido generando ¿Hay un solo feminismo aquí en Ecuador? ¿Qué sucede con esto? Gracias Gabi A ver, yo uno de los esfuerzos que he tratado de hacer En mi reflexión es justamente tratar de hurgar Para ver cómo se representaban estas luchas O cuáles fueron las primeras formas en que se empezaron a enunciar Opresiones o la necesidad de hablar, de nombrar, de colocar problemas de las mujeres O de la diversidad sexual Entonces, porque normalmente, digamos, cuando uno mira ¿Cómo se cuentan las historias de los feminismos? Hay como una versión muy lineal de las cosas En donde primero hay un feminismo de clase media, intelectual Que produce una cierta palabra de denuncia Al que se une luego, ¿no es cierto? Con el tiempo Una diversidad de otros feminismos populares, étnicos, afros, etcétera Que rompen o crean rupturas con ese feminismo más homogéneo Y levantan una palabra distinta Y luego también hay un tercer elemento Que siempre entra en las explicaciones de los feminismos Y es esas distintas relaciones que han tenido Estas experiencias de lucha con el Estado Contra el Estado O tratando de colocar sus demandas dentro del Estado Cómo han sido criticadas por eso, etcétera Cuando miramos el Ecuador Yo creo que mi interés es un poco romper Con esa versión que me parece un poco lineal De feminismos homogéneos versus feminismos diversos O en esa idea que los feminismos diversos son recientes ¿No es cierto? Yo creo que la memoria nos ayuda justamente a recuperar Tal vez instancias, momentos, personas Que ya de alguna manera sin tener un lenguaje feminista Tal como ahora lo podemos entender o manejar Pues ya estaban planteando determinadas visiones Desde una diversidad No sé si me permites compartir unas pequeñas imágenes En donde yo quisiera fundamentalmente hablar de los años 80 Y de una cierta producción Tanto en revistas como en encuentros Que creo que expresan justamente el hecho de que en Ecuador Ya podíamos hablar, ¿no es cierto? De eso, ¿no? Entonces, tal vez Ahí No sé si están viendo la imagen ya Sí Perfecto Entonces, solamente de manera así muy rápida Para no tomarme mucho tiempo Un poco la lectura que yo quería hacer Es siendo, estando atenta, muy atenta A dos elementos, ¿no? Los contextos locales y globales Como todo ese feminismo transnacional Que es una vieja historia de todo el siglo XX También impacta en esos feminismos locales Pero que hay que mirar esos feminismos locales Desde sus propios procesos históricos Y en el caso del Ecuador Desde nuestra diversidad territorial, ¿no? Feminismo, digamos, expresiones desde la costa La sierra, lo indígena, lo afro Lo urbano, lo rural, ¿no? Entonces, una cuestión que yo quería resaltar Es que podemos pensar inclusive en el siglo XIX En el caso del Ecuador Y en comienzos del siglo XX En dos luchas que son tan distintas Como lo que se expresa aquí, ¿no? La lucha de la indígena Manuela León, ¿no es cierto? Junto a Daquilema por los derechos indígenas Y la lucha de Soy Lugarte, ¿no es cierto? Con su periódico La Mujer A comienzos del siglo XX En donde ya se enuncia Partiendo de que los feminismos son eso La necesidad de nombrar De enunciar De hablar De alzar la voz Sobre algún tipo de opresión Que siempre fueron diversas En relación con el trabajo En relación con los cuerpos En relación con la familia, etc. Entonces yo creo que Y nos falta muchísimo en el Ecuador Aquí hay dos imágenes Dos ejemplos Desde donde podemos Ya desde finales del siglo XIX Comienzos del XX Empezar a mirar esas distintas actorías Y radicalmente distintas, ¿no? Pero lo que quería colocar es Que por qué es importante eso, ¿no? Es importante, me parece Porque precisamente Nuestra historia colonial Ese esfuerzo del poder De siempre clasificarnos De clasificarnos en el caso del Ecuador Étnicamente, racialmente En términos de clase Es fundamental para entender Esas distintas voces Y distintas voces que ahora Se colocan con más fuerza Y aquí va un poquito Ya los años 80 Que quería pasar revista Como a una cuestión muy Digamos, solamente mirando dos elementos Que es la producción Que existió en los años 80 De distintas revistas Medios de comunicación Escritos Feministas En el país Que provenían de distintas ciudades Y que también aludían A distintas intersecciones De opresión El primero que ustedes ven A la izquierda Fue una Una revista De la ciudad de Cuenca De mujeres de izquierda En donde claramente Y donde denunciaban Por ejemplo La opresión de las trabajadoras Del hogar De las trabajadoras Domésticas Y lo articulaban Con una posición De clase y género Bastante clara ¿No? Asimismo La Eva de la Manzana Miraba ¿No es cierto? Desde el inicio La importancia De los temas de clase Y las mujeres populares Urbanas Y por otro lado Tenemos a la MAGA Al Centro de Acción De la Mujer En Guayaquil Que planteaba Una reflexión Digamos De lo que podríamos decir Desde unas Desde lo urbano Entonces ya Desde los 80 No es que existía Una voz homogénea Existía una voz Ya diversa ¿No? Aquí vemos Digamos Como también En los 80 Todo esto Son imágenes Revistas De los 80 Había ya Un cuestionamiento Al Estado Y a las propias Oficinas Que el Estado Supuestamente Construía Para las mujeres Es la época ¿No es cierto? En donde Hay todo un feminismo Transnacional Que empieza A colocar ¿No es cierto? Inclusive Dentro del Estado La importancia De abordar Los temas De equidad de género Pero vemos Pero vemos Que también En términos De Mujeres populares Urbanas Y también había No la actoría De las mujeres Indígenas Pero sí Una representación De su presencia Y la necesidad De abordar El tema Pero es importante La diferencia ¿No es cierto? Entre esa actoría Y ahora Y también La diversidad De actores Presentes En los 80 El de la izquierda Es una revista De las trabajadoras Sexuales De Machala Que también Esto es de comienzos De los años 90 Y estas dos fotos Del encuentro feminista De Vallenita En 1986 En Ecuador También expresan Al menos En la representación Que mujeres diversas Participaban Empezaban A participar De esos Encuentros Tal vez pararía ahí Para no adueñarme De la palabra Y no alargar El asunto Pero podemos Seguir con eso Después De ver que ya Desde el encuentro Feministas En ese tiempo A pesar de que estamos Como trabajando Los feminismos Y todo esto A veces Hay una sensación Como que Estuviéramos Empezando Pero ya Somos Creo que está Súper bien decir Que somos Herederas De una lucha De una siembra Somos semillas De una siembra Que otras mujeres De otras disidencias Ya hicieron Aquí en nuestro país Y pues Yo encantadísima Con esa presentación Yoko Sí A mí me llama También muchísimo La atención Y de hecho Yo me quedo Con la incógnita Y en algún momento También quisiera Que me cuentes Qué pasó También con los aportes De las mujeres negras Y afrodescendientes A la construcción De los feminismos Porque claro La historia siempre Habla de los feminismos Indígenas y demás Pero no hay Como que aportes De las mujeres negras Entonces bueno Yo me quedo Con esa duda Sin embargo Quiero hacerle otra Pregunta también A Claudia Y quiero preguntarle Muchas veces A las mujeres Que somos parte De organizaciones Populares Barriales De pueblos Y nacionalidades Mujeres afrodescendientes Y negras Nos dicen que las luchas Y los feminismos Pueden esperar Que son Que hay que priorizar Otras cuestiones Entonces ¿Cómo nosotras Logramos Organizarnos E incidir Desde los feminismos Para cambiar Estos espacios Claro Desde los feminismos Populares Bueno Ese discurso En las organizaciones Mixtas De que nuestra Lucha Tiene que ser Postergada Fue Y sigue siendo Un discurso Patriarcal Muy fuerte Y que nos condiciona A veces En las reflexiones Pero Como les contaba La lucha Feminista En las En los movimientos Populares Populares En nuestra Experiencia Y en De otras Compañeras Que somos Parte Integramos Una red De articulaciones Que se llama Feministas De la Vía Yala Tiene que ver Precisamente Con luchas Que se dieron En esos marcos En muchos casos Por ejemplo Por ejemplo Las luchas De las Mujeres Piqueteras En los comienzos Del siglo XXI Cuando Frente a la crisis De las políticas Neoliberales Se sale a cortar Las rutas A cortar Los puentes De acceso A las ciudades Y se sale A cortar Esos lugares Precisamente Porque eran Compañeras Y compañeros Que ya estaban Fuera de la producción Ya estaban Sin trabajo Eran movimientos De trabajadoras Y trabajadores Desocupados Quienes hacían Estos cortes De ruta Porque El paro Ya no servía Como herramienta De lucha Ya estábamos En estado De paro Y entonces Había que Producir Rupturas En la esfera De la circulación Pero así como Las mujeres Estaban en la primera Línea De los cortes De ruta De los piquetes De las Comedores De la creación De comedores Populares De huertas Comunitarias De ollas Populares Es decir De dar Respuesta Al hambre Que llevaba Como consecuencia De las políticas Neoliberales A la hora De la representación Los que hablaban Eran los varones Y también Sucedía Que cuando Comenzaban A querer Hablarse Cuáles eran Los problemas Se decía Que no había Que organizarse Con autonomía Dentro de los movimientos Las mujeres Las disidencias Porque eso Generaba Fragmentación Fue la experiencia De estos movimientos Y de las mujeres Y de las disidencias Organizadas en estos movimientos La que fue legitimando Espacios colectivos De intervención Donde no solo Se hablaba De cómo Enfrentarse A las políticas Neoliberales De saqueo Y destrucción De los territorios Sino también De los cuerpos En el caso De las organizaciones De pueblos originarios Sucedió Otro tanto Muchas de nuestras Hermanas decían Bueno, cómo es que Estamos en la primera Línea de enfrentamiento A las políticas Extractivistas Pero Algunos de los que Se dicen compañeros En nuestras comunidades Y que estamos juntos Y juntas Defendiendo el agua La tierra La semilla Son violentos Con Nosotras Y no No solo No defienden Nuestros cuerpos Sino que lo Violentan Y agreden Y así Podríamos hablar También de la situación Como bien decían De Mujeres Negras Mujeres Originarias Mujeres migrantes Que son una gran parte También de las que Construyen las organizaciones Populares Y que También terminaban Subordinadas Los feminismos Populares Tuvieron que hacer Un gran Trabajo Y esfuerzo Para Luchar En esta doble dinámica Por un lado De ser parte De La respuesta A las situaciones De miseria De hambre De saqueo De destrucción De los bienes comunes De destrucción De la naturaleza Hoy En estos días Con la pandemia Pasa lo mismo Las mujeres Están Y estamos En la primera línea De construcción De las redes De sobrevivencia Y de la De lo que sería La extensión De las tareas De cuidado De lo que Es la El lugar Clásico Que nos da La división sexual Del trabajo Que es el cuidado De la familia Para el cuidado De la comunidad En ese lugar Nos encontramos Extendiendo las tareas Sobrecargándonos De esfuerzo Y también Asumiendo la tarea Organizativa Dentro de De nuestros Movimientos Así que Por ahí Diría que es parte De la Experiencia Que venimos realizando Y al mismo tiempo Tejiendo redes Porque no podemos Resolverlo solas Esta situación Porque no podemos Pensar que Enfrentarse a las políticas De empobrecimiento Marcado De enferme A las Los temas de sanación A los temas De cuidado Y también De cuidado De la De la Tierra Cuidado De la Naturaleza Cuidado De la Biodiversidad Cuidado De los ríos De las Lagunas Y enfrentarnos A la judicialización Que significa En esa Defensa De derechos En estos días Se está haciendo El juicio A uno De los Asesinos De Berta Cáceres A un Responsable Directo De la Organización Del crimen Y bueno Son muchas Las defensoras De los Derechos De la Tierra De la Naturaleza Y de los Cuerpos Que han Sufrido Feminicidios Territoriales O han Tenido Que emigrar De sus Territorios Por las Violencias Que reciben Muchísimas Gracias Compañeras Ha sido como Digamos Una introducción Bastante importante Algunas compañeras Aquí en el chat Nos están diciendo Es la primera vez Que han escuchado Que están oyendo Hablar de la historia Feminista Tanto de Ecuador De América Latina Ha sido como Datos muy Muy buenos Así que Y que nos dejan Como muchas dudas Pero quisiera Preguntarles También ya Digamos Como avanzando Ya en los Feminismos ¿Cómo podemos Hacer para hacer Un diálogo? ¿Cómo se pueden Dialogar los Feminismos de Ayer y los de hoy? ¿Qué nos puedes Decir Yoconda? Sí, tal vez Quería Comentar El El tema De las mujeres Afros En Ecuador Que me parece Bueno Que se lo haya Planteado Yo creo Que esa Justo Plantea La necesidad De Reconstruir Esa memoria Desde Mi Humilde Experiencia Que es Mínima Frente a La gran Diversidad De Feminismos Y de Luchas Que han Existido En el País Lo que yo Recuerdo Es El surgimiento De organizaciones Nacionales En los Años 90 Pero creo Que hay Todavía Una necesidad De recuperación De organizaciones Locales Y Territoriales Afros Desde Mucho Antes De los Años 90 Pero de lo Que puedo Recordar Habían Dos o Tres Organizaciones Que ya A nivel Nacional Alzaron La voz Sobre todo En este Momento Interacción Con el Estado Para la Inclusión De la Perspectiva De las Mujeres Negras Dentro De las Demandas De equidad De género En el País Eso es Lo que Podría Decir Hay Varias Organizaciones Y ya Había Una Voz Digamos Que fue Visible Porque fue Planteada A nivel Nacional Me Parece Y hay Algunos Trabajos Pero creo Que hay Que seguir Visibilizando Y seguir Reconstruyendo Esa Memoria En términos Locales Y tenemos Que recuperar Esas Experiencias Pues De Guayaquil De Esmeraldas De Pechota De Quito De varias Ciudades Del Ecuador Que siempre Han tenido Y sectores Digamos Territorio Que han tenido Una Ya La experiencia De muchísimos Años De plantear La intersección Entre raza Y género ¿No es cierto? Las opresiones Raciales Y de género Que han existido Así que eso Quería empezar Mencionando Porque me parece Un punto importante Un buen punto Que se planteó ¿Cómo podemos Hacer el diálogo Entre distintos Feminismos Y el tema Intergeneracional Y los tiempos Bueno Esto creo Que justamente Lo que estamos Haciendo este rato Es un intento De ese diálogo Yo creo Que es un diálogo En doble vía Nosotras Digamos Yo podría Situarme En una especie De momento Intermedio Yo No participé Como les decía De los feminismos De los 80 Me inserto Un poco Explícitamente Más tarde Pero miro Estos feminismos De los 80 Que es lo que Las imágenes Que brevemente Les presenté Yo creo Que Y por otro lado Este Me parece Importantísimo Esta comunicación Intergeneracional Con los nuevos Feminismos Más contemporáneos De Ecuador Yo creo Que Hay una doble Escucha O sea Muchas veces Yo creo Que está muy presente La idea De que Hay que mirar Lo anterior Los procesos anteriores Tenemos que recuperar La historia Y a las mujeres Que han estado Que han luchado antes Pero también Creo que Hay que Pedir Ese diálogo Desde las Feministas De los años 80 y 90 Con los feminismos Más contemporáneos Es decir Es una Escucha De los dos lados Porque Por ejemplo Para mí Y hablando Desde lo que eso Representa Para mí Tal vez mi ventaja Porque soy docente Entonces estoy Desde hace 21 años Escuchando Ya prácticamente Varias generaciones De estudiantes En temas de género Entonces Tengo esa Cercanía De poder Seguir un poco La pista De cómo se han ido Transformando Las demandas Las personas Las luchas Los intereses De las De las De las jóvenes Y de las personas Que quieren estudiar Géneros Y feminismos Entonces He tenido Esa ventaja Y eso Creo que es Importante Porque nos Ayuda a hacer Relecturas Es decir Un poquito Este estudio Que yo les presentaba O estas imágenes Que pertenecen A un estudio Un poquito Más grande Yo lo hice Prácticamente Hace 10 años Más También Yo creo que ahora Sobre esos mismos Temas Sobre esa misma Memoria Puedo tener Otras Interpretaciones Distintas Formas De abordarlo Entonces Yo te diría Desde mi posición De una Feminista De los 90 De esa posición Intermedia ¿No es cierto? Entre ese primer momento Y lo que existe ahora Creo que tenemos Y necesitamos Una Relectura Permanente Y solamente Esa relectura Permanente Con empatía Y diálogo Nos permitirá Pues entender El momento Actual Y buscar Convergencias Buscar la forma De recuperar Esa experiencia Y esa trayectoria Pero al mismo tiempo Estar muy conscientes De que estamos En un contexto Distinto Con sujetos Políticos Diversos Y mucho mejor Plantados Porque si bien Yo puedo decir Efectivamente La representación De los feminismos O los feminismos De los 80 En términos De representación De imagen Podían incluir Cierta diversidad Definitivamente Las actorías No eran Tan fuertes ¿No? Entonces Si hay grandes Diferencias Yo creo que ahora Hay actorías Desde la diversidad Muchísimo mejor Plantadas Y que tienen Que consolidarse Entonces hay diferencias Y similitudes Eso creo que podría decir Para el diálogo ¿No? Podría seguir Pero vamos a dejar La palabra Esto que dice Yoko Nos resulta también Como muy Importante De ir comprendiendo Y también Digamos Desde prácticas Propias De nuestros Pueblos ¿No? Esta Entender El tiempo Digamos No solamente Como una cuestión Lineal Sino Sino como algo Que está Permanentemente Cambiando Algo que es Cíclico Que nos permite Justo Reconocernos En el pasado Pero también Proyectarnos En tanto Construimos El presente ¿No? Parece algo Complejo Pero que finalmente Para el movimiento Feminista También es Un ejercicio De sororidad De reconocimiento De las otras De la memoria De las otras Y como decías En estas nuevas Prácticas También ir Como Como conociendo Ir planteándonos Estas otras Formas de hacer Pero sin olvidar Lo que ha sido Anteriormente ¿No? Entonces eso Me llevaría a pensar Que no somos Otros feminismos Sino que Es como Hemos caminado Y estamos ahí Somos parte De ese Encuentro De esa memoria Como decía Esas semillas Ese fruto De esas semillas Que alguna vez Otras ya sembraron También Gene Tienes una última Pregunta Sí Yo quería preguntarle Justamente a Claudia En América Latina Somos diversos ¿No? Tenemos multiplicidad De luchas Que nos unen Y nos convocan Pero cuáles son Específicamente Esas luchas Que nos juntan Nos hermanan A las feministas De Abiyayala Y bueno También a las mujeres ¿No? Que hablan desde La antipatriarcalidad Porque no todas Se nombran feministas Sin embargo Hay este componente De acabarnos Con el sistema patriarcal Yo quería pedirles Si podíamos ver Un video breve Muy breve Que da algunas imágenes Que se juntan Con lo que se viene Dialogando acá De una de las experiencias Importantes De diálogos Que hay en nuestro País Y en el continente Que son los encuentros Que hasta Hace dos años Se llamaban Encuentro Nacional De Mujeres Y ahora se llaman Encuentros Plurinacionales De Mujeres Lesbianas Travestis Trans Bisexuales Y no binarias Que esto ya da cuenta De los diálogos Que han habido Pero veamos el video Y después hago Un breve comentario Sí, solamente un minutito Lo están cargando acá En la cabina Para el Zoom Solamente un minutito Pero también Esto que cuentas Claudia También digamos Responde A esa necesidad De entender Esas diversidades Y de apostarle A hacer procesos Cada vez más amplios Pero también En el reconocimiento De las otras Creo que esa es la clave De este conversatorio Es reconocer a las otras Y ahí Pues ir generando Estos espacios Porque finalmente Empezamos hablando Como de mujeres Luego ya También se incluyen Las diversidades Sexogenéricas Y luego lo complejizamos más Que es de las mujeres Negras De las mujeres Indígenas Que es de las mujeres De los sectores populares Y así vamos creando Y construyendo Procesos mucho más Diversos Y que digamos Ya en la teoría De los feminismos Interseccionales ¿No? Pero que finalmente Todo el tiempo Lo estamos haciendo ¿No? En toda la historia Hemos construido Estas luchas En apoyo A las otras Y como decía Génesis La historia No se la ha contado Nombrándonos A nosotras Pero finalmente Hemos estado ahí ¿No? Ahora sí Vamos a ir con ese video De Claudia Vamos a verlo Como desde hace 35 años Cada 11 de octubre Nos encontramos Nos abrazamos Nos enredamos Construimos espacios De libertad Y alimentamos Resistencias Y revoluciones A encontrarse Reconocerse Nos queremos Viva Nos queremos Fuerte Este año La pandemia No nos permitirá Realizar el encuentro Desde diferentes Territorios De aviallala Nos encontramos De manera virtual Pero también Desde las calles Las plazas Las rutas Las tomas Las ollas Mujeres Lesbianas Travestis Trans No binaries Bisexuales E intersex Seguimos construyendo Encuentros Preparándonos Para San Luis 2021 Gritamos Bien fuerte Somos Plurinacionales Aborto legal Seguro Y gratuito Les invitamos A participar De la asamblea De feministas De aviallala Próximo domingo 11 de octubre A las 12 del mediodía Desde los territorios Y desde las casas Los feminismos Que entretejemos Entre los territorios De aviallala Son feminismos De nuestra ancestralidad También Feministas De aviallala 35 Encuentro Plurinacional San Luis 2021 La pandemia No nos para Somos Y nos queremos Plurinacional Paren de matarnos Basta de Ecosidio Aborto legal Seguro Y gratuito Hay con más Compañeras Hay con más Este es Nuestro fuego Hermoso Hasta las lágrimas Como desde hace 35 años Demasiado emotivo Ver ese camino Y acá Berito comentaba Por eso Siempre estamos Como regresando La mirada Tanto argentina Porque Este encuentro Esta posibilidad De tejer En la diversidad En la complejidad Incluso En las contradicciones Porque hay que Reconocer también Que la diversidad Trae consigo Contradicciones Hace que se creen Este tipo De procesos Esta posibilidad Como dice Nuestra hermana Adriana Guzmán Esta propuesta De mundo Que son los feminismos Estos feminismos De la vía Yala Te escuchamos Claudia Precisamente Quería Que vieran Unas imágenes Rápidamente Que dan cuenta De esos diálogos De esas asambleas Que año tras año En el marco De los encuentros Antes nacionales Hoy plurinacionales Venimos realizando Desde el año 1986 Una vez al año Se da la cita Autoconvocada Autoorganizada Que además Va rotando De territorio En territorio Este año Como ahí Bien se anunciaba Esperamos Poder encontrarnos En San Luis Si es que La pandemia Nos lo permite Y si no Veremos la manera De hacerlo Desde distintos lugares Pero como Feministas De la vía Yala Justamente Lo que estamos Intentando Es la posibilidad De pensar Desde los feminismos Comunitarios Indígenas Negros Piqueteros Villeros Territoriales Estas luchas comunes Que es la pregunta Que nos hacían Por un lado Defensa del territorio Tierra Y del territorio Cuerpo Es decir Estamos En la primera línea Defendiendo la vida Frente a Las políticas De empobrecimiento De miseria Y de saqueo De destrucción Y en ese sentido Necesitamos fortalecer Nuestras redes Porque Tenemos que Saber además Que la militarización Es una de las respuestas Que el sistema Heteropatriarcal Colonial Capitalista Viene realizando Ella nombraba Berta Cáceres Diciendo que Es una compañera Hondureña Que fue asesinada Por defender El río Hualcar Que ahí En el video Está Adriana Guzmán Que es una De las compañeras Que tenía que Enfrentarse Al golpe de estado En Bolivia Junto con sus Compañeras Del feminismo Comunitario Un golpe Un golpe que Además de ser Fascista Fue Profundamente Racista El golpe de estado En Bolivia Fue contra las mujeres De Pollera Contra la Huipala Contra los distintos Modos de Expresión De las mujeres Del pueblo Que venían Levantándose Y si Estaba también Lolita Chávez Que es una De las voces Que se escucha Al final Una hermana Del pueblo Maya Kiché En Guatemala Que ella Está todavía Fuera de su territorio No puede regresar Por haber encabezado Luchas territoriales Frente a Las políticas De las madereras Y de las transnacionales De la muerte De las mineras De las Distintas Transnacionales Había muchas hermanas Del pueblo mapuche Que Son Quienes vienen Siendo Agredidas Violentamente En sus territorios Intentando Desplazarlas Y además Agregando a todas Las tareas de cuidado Que antes nombrábamos El tener que resistir En un territorio Donde las condiciones De sobrevivencia Son muy difíciles Junto con sus hijos Hijas Pequeños y pequeñas Entonces Bueno La lucha Entre todas Nosotras Nosotres Poniendo Los temas Que aparece Como Diferencias En diálogo Y también Entendiendo Cómo hacerlo Tuvimos un Triunfo muy grande Con la posibilidad De que se Legalice La interrupción Voluntaria Del embarazo Fueron Fueron Marchas Y convocatorias En todo el país Sumamente Masivas Miles Y miles Y miles Incluso El día que se discutía En el Congreso Era En los tiempos De pandemia Y la consigna Y la consigna Que logramos Generar Sale Es decir La ley sale Si salimos Y hubo que romper Las políticas De aislamiento Social Para generar La presión Necesaria En los distintos Lugares Pero esa presión Se construyó En los territorios Incluso En territorios Que años atrás Nos decían Que no Era importante Para esas Compañeras O esas hermanas Luchar por el aborto Pero a partir Del diálogo Se fue entendiendo Que el derecho A decidir Sobre nuestros cuerpos Y vidas Es más Profundo Incluso Que el tema De la Posibilidad Que en sí Es muy importante Abortar o no Es decir Lo que estábamos Defendiendo Es la autonomía La capacidad De decidir La capacidad De decidir Sobre nuestros cuerpos Sobre nuestras vidas También sobre nuestra Sexualidad Sobre la maternidad O la no maternidad Nadie le impone A otro Cuál es la decisión Sobre su Su propia experiencia Pero sí Entre todas Y todos Generamos la Posibilidad De que se respete Esa Esa capacidad De decidir Con autonomía Que es Una autonomía Individual Pero sobre todo Es una autonomía De pueblos Y de comunidades Sí Sí Claudia Esas imágenes Nos hacen emocionar Un montón Y soñar Que es posible Generar Como estas alianzas En estas diferencias Están aquí Compañeras De la organización Mujeres de Frente Que es una organización Popular Y ellas saben decir Que somos mujeres Desiguales Y diversas Diversas y desiguales Y una de las cosas Que decimos Nosotras Es de que Claro Venimos de un montón De contextos Con un montón De luchas Y cómo lograr Articular Esas luchas En un solo Movimiento Que sea el feminismo Pero que a la vez No es uno solo Si no es tan distinto Y en Navia y Ala Con todas estas formas De opresión De explotación Que existen A todas las personas Digamos Porque no solo Se ensaña Con los cuerpos De las mujeres Cómo nos articulamos Entre las mujeres Para luchar Y resistir Y nos da Como un montón De energía Y de sueño Soñar con la posibilidad De un encuentro Plurinacional Feminista En Ecuador Así con esa magnitud Como la tienen Ustedes en Argentina Por acá está Comentando Cristina Y quería decirles A todas Que ahorita Vamos a abrir Una conversada Con ustedes Entonces Si quieren Tomar la palabra Pueden pedir La palabra Con la manito Para poder Abrirles El micrófono Y que puedan Comentar Si quieren hablar O si es que No tienen chance De prender el micro Pues también Pueden escribir En el texto Entonces Gaby Tú estás escribiendo Gabriela Morales ¿Quieres hablar? ¿Quieres conversar? Sí Dale Sí, sí Hola, ¿qué tal Con todas y todos? Bueno Agradecida Por este espacio Es muy importante Que vayamos construyendo Estos espacios Enteros de los feminismos Para poder Poder conocernos Y armar estrategias Juntes Bueno, primero Quería comentar Y es que Para mí Como mujer negra Es indispensable Que se reconozca Todas las luchas Y todos los procesos Que han acabeciado Y han logrado Mis ancestras Entonces Porque para mí No nombrar Es negar una lucha Entonces Para nosotras Para las mujeres negras Es muy común Que siempre se nos hable O se nos diga O se reconozca más La lucha indígena Sin desmerecer Porque las compañeras Indígenas Tienen una lucha Bastante fuerte Pero se nos ha dejado De nombrar Y de reconocer Lo que Mis ancestras Y lo que Nosotras como mujeres Negras Hemos hecho Entonces Bueno Mencionar Que claro Que sí es verdad Que no hay tantos Registros Que de la lucha Feminista De las mujeres Negras Pero Nuestros procesos Dentro del feminismo Iniciaron Siglos atrás Desde el proceso De esclavización Cuando nuestras ancestras Tuvieron Papel importante En la En la liberación Las Esclavizadas Negras De Manuela Sáenz Por ejemplo Natalejo Natás Martina Carrillo En el Valle del Chota En las haciendas Esclavizadas Entonces La lucha feminista De las mujeres negras También viene Desde siglos atrás Y es necesario Bueno Que se mencione Que se reconozca Y Porque bueno Voy y repito Cuando no se No se menciona Es un poco Negar la lucha Y eso Es lo que por siglos Nos han negado Y bueno Y mi duda es Y bueno Y mi pregunta Bien igual Compartida con esto Que acaba de comentar Y es que claro Muchas veces Se generan Espacios diversos Pero también Hemos sentido Como mujeres Negras No sé si les pasa También a las compas Indígenas Y bueno De las otras diversidades Que muchas veces Se tiende a confundir El crear espacios De interseccionalidad Con únicamente Incluir a una mujer negra Una mujer indígena Para cumplir Una cuota racial Entonces ¿Cómo manejar esta parte? Eso Muchas gracias Por permitirme Hablar Gracias Gabriela Solamente un punto De orden Digamos Para antes De dar la pregunta O el comentario Que quisiéramos Por favor Les vamos a pedir Que digan su nombre Y la organización A la que pertenecen Para que tanto Yo Condan Como Claudio Nos puedan reconocer Y también Saber de dónde venimos Eso Y nada También Contarte Gabri Que esa es la idea De trenzando De que no tener Un historia oficial Del feminismo No venimos acá A decir Esto es el feminismo Sino que la idea Es construirla Entre todos Y por eso Es que juntamos Tantos procesos Para que todos Estos lugares De donde venimos Puedan enunciarse En el feminismo Y nosotras Construir también Nuestra propia historia Les doy la palabra Claudia Sí también Antes Bueno No sé si es que Hacemos ahorita El comentario De lo del Gabi Y luego hay otro Pedido de palabra Entonces Yoko y Claudia Yoko Puedes empezar El micrófono Ya Perdón Estaba con el micrófono Apagado Sí Totalmente de acuerdo ¿No? Para nada De las pocas fotos Que presenté Tenía ninguna pretensión De contar una sola historia ¿No? Más bien Este Ratifico La idea De Pues seguir recuperando ¿No? Yo creo que Pero sí Creo que Tenemos que también Rebasar La recuperación De personajes Creo que Una de las cuestiones Que tenemos Que hacer memoria Cuando tratamos De reconstruir Cuál ha sido Esas luchas Feministas Es también Analizar Los procesos Sociales Y los contextos En los cuales Se dieron ¿No? O sea Creo que es importante Visibilizar Visibilizar Personas Pero creo que Es más importante Visibilizar Los procesos Entonces creo que Eso también es importante Pero estoy de acuerdo Hay que nombrar Y hay que visibilizar Y hay que estar ahí Gaby Por supuesto La interseccionalidad O la diversidad O el pensar Feminismos Creo que Sí Parte No es cierto No es la idea Ni de una cuota Ni de una sola presencia Sino de Diálogos ¿No? De empatías Y de diálogos Y de convergencias Para tratar De construir ¿No es cierto? Dentro de esa pluralidad Pues un sujeto fuerte No sujetos fuertes Ahora Digamos Si bien eso es cierto Y es un deber ser Importante Yo sí soy partidaria Yo sé que es una Posición minimalista Pero creo necesaria De la política De la presencia O sea Yo sí creo Que todos esos diálogos Todas esas convergencias La posibilidad De construcción De sujetos plurales De luchas conjuntas No puede darse Si no hay primero Una política De la presencia Entonces yo sí creo Que es No es Lo único No es Es una Cuestión mínima Pero creo que Sí es Necesaria También Entonces las mujeres En su diversidad Tienen que luchar Por la política De la presencia También Se tiene que luchar Por esos espacios De representación Y también Por supuesto Por darles Esos contenidos A esas luchas Desde nuestras propias Experiencias Diversas Diversas De opresión Ese sería Como mi Mi punto de vista Respecto a esta idea Eso no significa Que la convergencia Y la pluralidad De feminismos Y la necesidad De luchar Desde distintas Coyunturas O lugares De enunciación Sea fácil ¿No? Por supuesto Que no Y yo creo Que justamente Es Haciendo presencias Y participando Y construyendo Conjuntamente Que se pueden dar Las cosas No veo otra Posibilidad ¿No? Pero por supuesto Ya sabemos Desde los feminismos Negros ¿No es cierto? Cómo Las opresiones Profundas desigualdades Son Digamos Tenemos que llegar A niveles De empatía En esas Experiencias Particulares En torno A una necesidad De lucha ¿No? Eso es lo que me Inspira tu pregunta Gaby Muchas gracias Gaby Moral Claudia Te escuchamos También Sí, sí Justamente Cuando comentaba El cambio Del nombre Del encuentro De encuentro Nacional De mujeres A encuentro Plurinacional De mujeres Lesbianas Travestis Trans Bisexuales No binarias Fue todo un debate Sobre el tema De cómo nombrarnos ¿No? Porque hay Formas de nombrarnos Que tampoco Alcanzan A nombrar Toda la Diversidad De experiencias Que hay En nuestros Colectivos Por ejemplo Decir mujeres Originarias No alcanza Porque son distintos Pueblos y naciones Algunas de las compañeras Lo decían al comienzo Acá Decir Pueblos originarios No está nombrando Si hay Si está el pueblo Mapuche Si está el pueblo Cuom Si está el pueblo Guaraní Que son además Naciones Entonces Yo creo que Es importantísimo Esta Esta interpelación Que hace Gabi Gabriela Decir Bueno Si no se nombra A las mujeres Negras Es necesario Hacerlo Y también Hay distintas situaciones De las propias Compañeras De acuerdo A sus experiencias Y historias De vida Entonces Por un lado Es la demanda Y la interpelación De que podamos Ir nombrándonos Y al mismo tiempo Y al mismo tiempo Esta idea De luchar juntas Nombrándonos Juntas Aprendiendo Cómo nombrarnos Porque Tengo La impresión De que En los territorios En los que estamos No hay Una sola Mujer Un tipo O un solo pueblo Es decir Todos los territorios Donde estamos dando luchas Son plurinacionales Y ahí hay Mujeres No solo de Distintos pueblos Y naciones Originarios Hay mujeres Negras Hay mujeres Que son migrantes Que vienen de otros Países Y que conviven En la lucha territorial Por las causas comunes Por las cuales se vienen Organizando Conviven en esos Feminismos comunitarios Y populares Pero es cierto Que a la hora de nombrarse Se hace como una especie De unificación De la Del Modo de nombrar A esos feminismos Que termina siendo Un modo de Negar O de ocultar Distintas identidades Entonces Hay por un lado El tema del reconocimiento Que exige nombrarnos Y también La necesidad De presentar Con qué demandas Llega a cada Colectivo Y cada pueblo Y cada grupo A los feminismos Que no son los mismos No es la misma Demanda Con la que llegan Las hermanas Que están en la ruralidad Que están en los territorios Digamos por ejemplo En la Patagonia Argentina Que como llegan Las compañías Organizadas En las grandes ciudades Y sus reclamos De vivienda De tierra O de Derecho al trabajo De lucha contra De lucha contra La discriminación De criminalización De sus vidas Y la de sus hijos Hijas Familias No sé Creo que es Todo un tejido real Que hay que ir construyendo Donde En el encuentro Y en el diálogo En la asamblea Donde la palabra De cada una Es Tiene que tener El mismo peso Y la misma Posibilidad De ser escuchada Vamos encontrando Cuáles son los Elementos Con los que llegamos Nuestra memoria ancestral Y las posibilidades De lucha en común Y justamente Esa es la intención De crear Este tipo De espacios De procesos Que también Ya nos han enseñado Esa posibilidad De encuentro Pero a la vez De creación Pero también En esas contradicciones Aquí somos Mujeres diversas Estamos cerca De 70 mujeres De todo el país Totalmente diversas En todas las formas De procedencia Y eso también Digamos Rompe muchísimo Con esa Narrativa histórica En la que Ha sido De alguna manera Otras quienes Nos den hablando Entonces Esta posibilidad De tomar la palabra De hablar De decir Y de construir En el error Y en el acierto Pues es esa apuesta De trenzando Feminismos también Y por eso es que Abrimos la convocatoria Para que muchísimas Compañeras Con las que ya hemos Compartido Con las que todavía No nos conocemos Pues lleguemos Y podamos seguir Haciendo este Feminismo diverso Estos feminismos Diversos aquí En nuestro país Y que definitivamente Son así Conversando En el diálogo En el hacer Y pues Haciendo nosotras mismas Y despojándonos Un poco también De esta práctica Histórica del Estado También De nombrarnos En función De sus intereses Y ahí sí Pues Utilizándonos Meramente Como objetos decorativos Que eso ya pasó Y ya Pero finalmente Pues que acá Estamos apostándole A otra cosa Tenemos a dos compañeras Que han levantado La mano Claudia va a tener Que retirarse En unos minutos Así que vamos a ir Como avanzando En la conversación Y le voy a dar La palabra A Runa Sanabria También para que Nos haga su Pregunta Y luego Le estaremos dando La palabra A Cristina Noblecilla Que también Ha levantado la mano Después de estas Intervenciones Damos paso A las dos Manitas Que también Están levantadas Pero vamos Primero con Runa Bueno Hola a todos Como Para mí Ha sido maravilloso Escuchar a Yoconda A Claudia Sobre Sobre la historia Creo que es algo Que es necesario Que pues No escuchas En muchos lugares Y que Es súper enriquecedor No sólo Para la memoria histórica Sino también Para pensar En nuestros accionarios Esta pregunta Que voy a hacer Es un poco En mi contexto Yo soy comunicador Y comunitario trans Y pues Estoy un poco En el movimiento Del transfeminismo O algo parecido En estos momentos Y Y lo digo Porque Hay una especie De polarización Tal vez El año pasado Nosotros estuvimos Con algunas compañeras Un programa Que hablaba Sobre el transfeminismo Y el feminismo radical En este programa Fue nuestro programa Más comentado En la vida Así En casi 10 años De hacer el programa No había tenido Tantos comentarios Tuve 500 comentarios De odio En este programa De nuestras compas Yo terminé Bloqueada De Facebook Y todo Y eran Comentarios de odio De compañeras Feministas Radicales De España O de otros lugares Entonces Tal vez Para no alargarme Mi pregunta Va un poco Acerca de esto Porque Entiendo Y me da Muchísima alegría Como estar Conversando O escucharle A mujeres Que Hayan estado Ya algún tiempo En estos feminismos Como que lo han leído Lo han experimentado O se han acompañado De él Y que también Estén pensando En estas cuestiones De que hay que mencionar A las compas travestis Hay que mencionar A las compas trans A las intersexuales A las compas negras También a las compas De nacionalidades Como está Re bacán Como escuchar Esta parte del feminismo Pero es innegable Que existe también Algún Algún espacio De los feminismos Ni siquiera como tan Adultos Sino Hay gente joven Que está haciendo Sus acciones feministas Y sus comentarios Y sus alianzas Desde Una Postura fragmentadora O que Ni siquiera Se plantea Pensar La interseccionalidad O de hecho Que quiere Eliminar Derechos Para otras Diversidades Entonces Más que Opiniones Y eso Es como Como lidiar Como seguir Trabajando En este Feminismo Plural Popular Comunitario Y diverso Junto a Estos Feminismos Que también Están caminando Con nosotros Dale la palabra A ver La Cris Puede ser Puede ser Que de una vez Hagamos la pregunta Con Cristina Y ahí Para continuar Y quisiera Que primero Empiece Claudia Luego respondiendo La pregunta Porque sabemos Que estás Con el tiempo Un poco limitado Cris Novecilla Te escuchamos Las dos Preguntas Con Runa Y contigo Y de ahí Pasamos a Yoko Hola Si te Escuchamos Ok ¿Me escuchan? Si Bueno Muy buenos días Con todas Y todos Mi nombre Es Cristina Noblecillo Soy vocera De la colectiva Quedando Juntas Pues Bueno Lo mío Más iba a partir Por un comentario Primero Este Agradeciendo Y admirando Las aportaciones Y todo lo que nos han Están enseñando La señora Yoconda Y Claudia Porque Nosotras Desde la colectiva Siempre hemos tratado No solo Desde una Desde una Mentalidad O una Ideología Colectiva Sino incluso Personal Trabajar Desde el Feminismo Comunitario E interseccional Y lo que dijo Y el video Que nos enseñó La Señora Periodista Y Pedagoga Claudia Fue Muy Muy Conmovedor Porque Eso Eso Era lo que nos Mostró Lo que eran Las innovaciones Políticas Desde los Feminismos Todas esas Estrategias De incidencia Que Se dieron En la Argentina Y Cómo es que De verdad Lo que hace La unión La fuerza Que hace La unión Para lograr Acciones Tan grandes Y exitosas Como Como se logró La despenalización Del aborto Bueno Eso era lo primero Y pues Luego de ver Los comentarios Que dieron La compañera Y Runa Entonces Nosotros Aquí Hay Hay mujeres Si hay mujeres De Desde varias Comunidades Pero Aún así Nosotros Queremos Trabajar Y queremos De verdad Saber Cómo De verdad Aplicar Esa Interseccionalidad Entonces Mi pregunta Aquí sería Cómo 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 Podemos Practicar Cómo podemos Practicar Cómo podemos De verdad Accionar Con la Interseccionalidad Eso nomás No se puede Participar De ahí Gracias Gracias Cris Por esa Pregunta Porque Como ya Estamos Con el Tiempito También Estaba Levantada La mano Jackie Entonces No sé Si más Bien Para que Claudia Pueda Comentar Antes De irse De todas En conjunto Entonces Jackie Si quieres Tomar La palabra Y también Estaba Sidney Males Levantada La mano Antes De Martín Entonces Escuchamos Jackie Sidney Y Martín Es súper Rapidito Para poder Condensar Todos los Comentarios Y escuchar A Claudia Y a Yoconda Sí Hola Abrazarlas A todas Todas Qué lindo De verdad Levantarse El sábado Así Y estoy Acá Fuera En el patio Para que Josías Pueda Tener su Espacio Dentro Solo Una Cosita Solo Una Cosita Decirle A Yoconda Y También A Nuestra Otra Compañera Viste Ya se me Olvida El nombre Pero Decirles Una Cosa Creen Ustedes También Que Estas Formas De Dividirnos Ha sido También Como una Estrategia Desde Estos Grandes Poderes Y Desde El Patriarcado Para 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 Separarnos Porque Pareciera Por Algún Momento Que Ese Ser Mujer Que Como Nuestra Esencia Se ve Como Coartada Por Todas Estas Otras Formas ¿No? Solo Preguntarles Y Dejarles Esa Y Como Cocinando En la Idea Todos Todas Todas Porque También Pienso Que Han sido Como Estrategias Justamente Para Separarnos Sí Te Escuchamos Sidney Que También Tenías Levantada La Man Buenos Días Con Todas Todes No Puedo Prender La Cámara Disculpas Pero Bueno Yo Soy Mujer Quichua Teotabalo Y Actualmente Estoy Liderando Un Colectivo Que Se Llama Well Pai Crew En Donde Bueno Hemos Hecho Distintos Trabajos Sobre La Violencia Intrafamiliar Y La Violencia En General De Tanto Como De Las Masculineidades Y De Nosotras Como Mujeres Pero Justo Cuando Me había Graduado De Mi Pregrado Había Estudiado Mucho Sobre Feminismo Comunitario El Feminismo De Colonial Y El Feminismo Indígena Entonces Me Iba Como Que De Construyendo A mí Misma Pero Llegaba A un Punto En Que Decía ¿Hasta Que Punto El Feminismo También Llega A ser Un Tipo O sea El Hecho De Que El Feminismo Como Palabra Este Antes De Lo De Colonial Lo De Comunitario Esto También No Viene A ser Una Palabra Occidental Entonces Esa Sería Como Mi Pregunta Para Estas Dos Personas Que Admiro Y Admiro Mucho Más Ahora Escuchándolas Y Más Que Nada Porque ¿Hasta Qué Punto Nosotros Empezamos A aceptar Lo Occidental En Nuestras Nuevas Prácticas En Nuestras Nuevas Definiciones Y En Nuestras Nuevas Luchas Porque Si Bien Vamos Entendiendo Pues En Si La base Como Del Feminismo Nacer Desde Occidentalismo Y De Ahí Es Donde Nosotros Vamos Rescatando Y Diciendo Que Tenemos Ciertas Interseccionalidades Y Pues Como Mujeres Indígenas Tenemos Aún Más Interseccionalidades Como También Con Mujeres África Entonces Creo Que Esa Sería Mi Pregunta Hasta Qué Punto Llega Las Definiciones Las Palabras En General Todo Lo Occidental A Esta Lucha Feminista Que Nosotros También Vamos Teniendo Eso Y Muchas Gracias Y Muchas Gracias Por Este Espacio Ya Gracias Sidney Les voy a pedir Tenemos Dos manos Levantadas Más Les voy a pedir Martina Y María Que Sean Súper Rapiditas Porque Claudia Se Tiene Que Ir Y Queremos Escucharle Antes De Que Se Vayan Entonces Martina Y María Súper Rápido Que Están Con La Mano Levantada Y Con Eso Termina Muchas Gracias Buenos Días Compañeras Compañeres Mi Pregunta Y Para ir Súper Rápido Antes Quería Decir Súper Lindo El Espacio Mi Pregunta Es Cómo No Cae En La Instrumentalización De Las Luchas Comunitarias Populares Feministas Intergeneracionales Diversas Interseccionales Es 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 Cuando Nos Reivindicamos En La Participación Pública Política Entendiendo El Espacio Público Como Un Espacio Que Se Nos Ha Hido Negado Históricamente Entonces Esa Era Mi Pregunta Cómo Evitar Adherirnos A Un Imaginario De Intereses Patercales Hegemónicos Y Que Roban Nuestras Luchas Para Intereses Individualizados Sectorizados Y De Representación Que Corresponden Justamente A Ese A Ese A Línea De Dar Hablando De Dar Representando Y Y Así Esa Gracias Martina María Charupi Te Escuchamos Si No Enciende El Micrófono María Estás Ahí Para Estás Con La Mano Hola Compañeras Si Puedes Prender El Micro O No Porque Querías Participar Paso Mientras Resolvemos El tema De Audio Vamos Con Las Respuestas Te Queremos Escuchar Contigo Claudio Hola 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 ¿Empiezo O puede Habla María Ahí María Te Estábamos Escuchando Pero No sé Si es Que Hola Compañera Te Escuchamos Bien Dale Hola Compañeras Un ratito Buenos días A todas A todas A todas Compañeras Que Están Haciendo Este Gran Esfuerzo Por Juntarnos Por Reunirnos Y Hacer Que Nuestra Palabra Sea Escuchada Soy María Clara Charupi Húa Nacionalidad Huar A A Yoconda Y A Claudia Y A las Compañeras Hermanas Que Están Frente A las Cabinas A las Radios Comunitarias Les Quiero Expresar Esta Fuerza Esta Gratitud De Laurel Alají Y De La Palabra Que Se Condensa En El Fuego ¿No? Humildemente Soy Escritora Shuar Y Todo Lo Que Pueda Decirse De Una Mujer Entonces Compañeras Lo que yo Tengo Para Yoconda Es Claro En Los Años 80 Ella Habla De Las Imágenes Solo De Las Imágenes Se Debería Ir Desmitificando Las Imágenes Porque También Se Ha Apropiado Mucho Tiempo Y Es Una Manera De Justificar A Través De Ponernos Al Menos Están En Imágenes Al Menos Les Pueden Leer No Al Menos Actoras Principales Con Nuestra Voz Sería Muy Importante Y Carol Dijo Algo Un Tema Importante Que Me Llamó Bastante La Atención Y Justo Es Por Esa La Razón Que Existe Llamar A La Coalición De Las Mujeres Amazónicas A En Se Amaran Del Ecuador ¿Qué Quiere Decir A En Se Amaran Nuevas Personas Nuevas Pobladoras Mujeres Que Estamos Donde Nos Vamos Soy Una Migrante Soy Una Shuar Urbana En Este Momento Y Como Nos Ha Azotado Desde La Existencia Nuestra El Ser Shuar El Espacio Geográfico Entonces Es Fácil En Un Escenario Donde Solamente Se Justifica A Través De Las Imágenes Entonces Lo Que Habló Carol Me Gustó Mucho Donde Dice ¿Qué Pasa Con Las Mujeres Que Están En Espacios Distintos En Espacios Urbanos Rurales Eso Es Lo Que Me He Preguntado Es Por Eso Que Estoy Aquí Como Coordinadora De Esta Coalición De Mujeres Amazónicas Que Estamos Radicadas En Espacios Urbanos En Estados Catastróficos En Un Estado Tan Excluyente Desde Sus Orígenes Que Eso Todo Lo Sabemos Pero Felicitar A Las Compañeras En Especial A Sinchi De Verdad Que Me He Sumido Tanto En La Lucha Pero Con Una Voz No Que Está En Medios Convencionales En Una Voz Más Desde La Cotidianidad De La Escritura De La Accionar Todo Esto Si Quisiera Que Yoconda Carol Todas Las Compañeras Arruna Que Acabo De Decir Runaku Que Habló Sobre Este Discrimen Si Lamentablemente Somos Discriminadas Si Hablamos La Habladora Si Callamos La Muda Si Hacemos Todo O sea No Podemos También Runaku Yo Te Quiero Infundir Esta Fuerza Tampoco No Puedes Convocarnos A Todos Que Todos Estemos De Acuerdo Contigo Ni Que Todos Estén De Acuerdo Conmigo No Pero 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 Desde El Corazón Un Corazón Libre Un Corazón Que Nos Hermana Como Una Mujer Shuar Antes Sentía La Perfección Cuando Mónica Chuhi Fue Ministra Yo Era La Chuhi Cuando Después Diana Atamain Surge A la Presidencia Del CNE Yo Era La Atamain Llegando Al Colmo De Ser De Querer Suicidarme Porque Yo No Entendía Porque Yo Nací Indígena Porque Yo Nací Shuar Y Porque Tenía Que Recibir Este Discrimen Tan Fuerte Pero Ahora Ya Nadie No Está En Mi Mente No Está En Mi Corazón El Discrimen Ya No Siento Ya No Grito Para Que Me Escuchen Si No Hay Una Forma Distinta De Ser Escuchada Que Es A Través De Mi Corazón No Me Siento Distinta Ni Mejor Ni Más A Nadie Solo Soy Esto María Clara Charum Pijua Que Va Contribuir Y Que Va A A A A Tanto De Ustedes Mi Universo Se Transnacionalizó Mi Universo Aguayala Ya Se Unificó En Tantas Compañeras Que Están Aquí Yo Les Agradezco Lloro Por Usted Por Cada Una De Ustedes Que Hemos Vivido Ocultas Pero Son Estos Miedos Basta De Estos Pensamientos Y Términos Coloniales Si quisiera Pedirte A ti A Las Compañeras Que Están Aquí Estos Términos Coloniales Deben Ir Desapareciendo De Todo Escenario Porque Eso Es Querida Clara Chao Yo Muchísimas Gracias Por Estar Con Nosotras Y Qué Lindo Encontrarnos Y Seguir Caminando En Las Calles Ahora Aquí Aprendiendo Porque Justamente Esa es La Intención De Ir Haciendo Esto De No Sentirnos Ya Nunca Más Solas Que Estamos Acompañadas Estamos Haciendo Todo Esto Para Ir Haciendo Este Trabajo En Conjunto Así Como Cuando Estamos En La Calle Llevando Fuego Danzando Y Protestando Pues Aquí También Estamos Construyendo Para Seguir Haciendo Esas Otras Narrativas Antes Nos daban Contando La Historia Ahora La Queremos Contar Nosotras Y Eso Es Lo Que Estamos Apostando Aquí Así Que Muchísimas Gracias María Clara Por Tu Palabra Ahora Si Claudio Te Escuchamos A ti Para Ir Cerrando Y Luego Para Concluir Con Y Y Con Eso Ya Muchas Concretar Esas Revoluciones Digo Revoluciones Porque El patriarcado Es un Sistema Y Hay que Terminar Con Ese Sistema No Solo Lograr Una Cuota Dentro Del Mismo Sino Que Hay que Poder Desmontarlo Hay que Poder Descolonizar Despatriarcalizar Desmercantilizar La Vida Cotidiana Nos Exige De Un Conjunto De Fuerzas Y De Capacidades De Entrelazarnos Y De Luchar Juntas Yo Quería Haber Logrado La Ley De Interrupción Voluntaria De Embarazo Desde Ayer Estamos Celebrando Que Ya Tiene Una Sanción En Diputados Otra Ley Que Para Nosotros Es Muy Importante Que Es La Ley Del Cupo Laboral Travesti Trans Una Lucha Que Inició Con Mucha Fuerza Nuestra Compañera Diana Sacayán Una Compañera Travesti Asesinada Feminista Que Fue Parte De Nuestros Feminismos Comunitarios Porque Además De Ser Travesti Es Originaria Ha Sido Parte Del Movimiento Piquetero Ella Junto Con Luana Berkis Que Ahora También El 15 De Junio La Estamos Recordando Han Abierto Camino A Estas Luchas Por La Presencia De Las Identidades Travestis Y Trans Y No Solo La Presencia Sino Los Derechos Por Eso Una Ley Trans Que Tiene Como Objetivo También Que No Sea El Único Destino Que Les Queda A Estas Comunidades La Prostitución Eso Fue Parte Y Producto De Una Alianza De Los Feminismos Los Trans Feminismos Y Las Identidades Travestis Trans Y La Quiero Mencionar Porque Me Parece Que Nuestras Alianzas Son Para El Reconocimiento Pero También Para La Lucha Por Derechos Y Para Asegurar Derechos A Todas Y A Todos Y En ese Sentido Es Cierto Que Mucho Que Se Puede Plantear Como Algunas De Las Compañías Planteadas Bueno Y El Término Feminismo Tendrá Una Conotación Colonial Bueno Nuestras Hermanas Comunitarias De Bolivia Como Adriana Guzmán Nos Dice Que Feminismo Es La Lucha Por Los Derechos De Las Mujeres Y Así La Estamos Entendiendo La Lucha Por Los Derechos De Todas Las Mujeres Y Todas Las Expresiones De La Disidencia Nos Enfrentamos Como decía Luna A Posiciones Biologicistas De Los Feminismos Que Se Llaman Radicales Pero Que Habría Que Llamar Los Feminismos Conservadores Y Esto Nos Exige Un Debate Y Una Profundización Nuestros Feminismos Populares Tienen Que Ser Profundamente Pedagógicos A la Hora De Promover Y Producir Las Transformaciones Culturales Que Necesitamos No Alcanza Con Decirnos O Definirnos De Un Modo Sino Que La Pedagogía Descolonizadora Antirracista Que Cuestiona El Biologicismo En Las Miradas Antipatriarcales Tiene Que Marcarnos Y Finalmente Porque Ya Estoy Llegando Tarde A Otro Diálogo Decir Insistir Que Tenemos Que Encontrarnos No Porque Somos Gente Buena Algunas Lo Somos También Sino Porque Queremos Producir Las Revoluciones Que Nos Faltan Porque Este Es El Tiempo De Las Mujeres De Las Disidencias Sexuales Y Los Cambios En Los Sistemas De Opresión Y Dominación Se Van A Hacer a Través De Revoluciones Masivas Donde Tengamos Mucha Incidencia Donde Las Generaciones Que Se Están Incorporando Con Tanta Fuerza Y Transformando Muchas Cosas Inclusive El Lenguaje Bueno Puedan Tener El Protagonismo Que Necesitan Y Podamos Pensar Como La Memoria De Nuestras Ancestras Nos Sigue Dando La Fuerza Y La Energía No Solo De La Resistencia Sino Ahora De La Construcción De Una Nueva Sociedad Si Hay Otras Que Acá Dicen No Somos Buenas Y Somos Malas Y Podemos Ser Peores Cantamos Somos Las Somos Las Brujas Somos Las Que Nietas Y Bisnietas De Las Brujas Que No Pudieron Quemar En Las Hogueras Y También De Las Que Fueron Quemadas Todas Todas Estamos Luchando Por Hacer Esa Transformación Y Por Hacer Las Revoluciones Que Queremos Y Para Poder Vivir Con Dignidad Muchas Gracias Compañeras Disculpen Que Me Encantaría Quedarme Más Tiempo Ahí Deje Mi Correo Para Que Quienes Tengan Interés Podamos Seguir En Conexión Y Dispuesta A Volver A Dialogar Las Que Necesario Un Abrazo Grande Claudia Solo Vamos A Ratito Para Despedirnos De Claudia Un Gusto Tenerte Con Nosotras Aquí En Nuestro Primer Taller De Trenzando Feminismos Y Por Supuesto Que Nos Seguiremos Encontrando Vamos A Hacer Posible Ese Sueño De Encontrarnos Después Muchísimas Gracias Claudia Vamos A Ver Sonrisa Todas Sonrisa Digan Feminismo Falta Otro Falta Otro Esperen Esperen Somos Un Que Falta Varias Espérame Un Segundito Va La Segunda Ya Y Una Más Porque Somos Tres 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 Pantallas Es una Foto Larguita Ya Y En La De Acá Ya Listo Gracias Claudia Gracias Vamos A quedarnos Con Yoconda Y acá Génesis Quería Continuar Con Con El Diálogo Claro Primero Agradecerle A Claudia Por Todos Estos Aportes Porque Nos Dio El Privilegio De Escucharle Nos Regaló De Su Tiempo Y Es Muy Lindo Todo Lo Que Nos Ha Comentado Esto También Bueno Al Menos A Mi Es Como Que El Corazón Me Rebosa De Felicidad Escuchándole Y Todas Estas Luchas Que Se Construyen En Conjunto Con Las Compañeras Y Bueno Si Teníamos Algunas Preguntas Que Hicieron Ya Las Compañeras Y Compañeres Y Queríamos También Que Yoconda Pueda Responderlas Nos Fuimos Como Que Súper Rápido Porque Claudia Ya Tenía Que Retirarse Pero Todavía Tenemos A Yoconda Quien También Le Agradecemos Muchísimo Por Su Por Sus Conocimientos Entonces Te Gustaría Por Favor Respondernos Tu Micro En Micro Yo Si 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 Se Escucha Ahí 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 A ver No Muchísimas Gracias Por Estas Preguntas Que Yo Creo Que Son Centrales Justamente Para Entender Las Tensiones Pero También Las Ganas Que Siento En El Grupo Por Esa Empatía Y Por Esa Convergencia Yo Creo Que Dicenso Y Encuentro Son Van Juntas No Pueden Ser Nunca Polarizaciones Sino Que Tenemos Que Entenderlas Conjuntamente A ver Arruna Sobre El Tema De Lo Trans Yo Creo Que Una De Las Maneras De De Tratar De Lograr Vencer Esos Binarismos Entre Conflicto Y Empatía Está Justamente En La Historia Y En La Memoria Por Ejemplo Ante Una De Las Cuestiones Muy Sorprendentes De Cómo Hemos Ido Contando Los Feminismos Desde Esa Separación Que Se Da De Cuando Por Por Ejemplo Los Procesos De Lucha En Torno A Despenalización De Homosexualidad Y Cómo Se Dio Ese Proceso En 97 Creo Que Tiene Que Ser Recontado Tiene Que Ser Encontrar Digamos Un Análisis Que Permita Por Ejemplo Integrar Cómo Es Distintos Tipos De Lucha Qué Contextos Respondían Desde Qué Manera Se Parte De Las Necesidades De Diálogo Si Tienen Que Venir Desde Esa Reconstrucción De La Memoria Histórica Y Es Interesante Inclusive A Partir De La Diversidad Que Existe En El Movimiento LGTBQ Y Trans Porque Digamos Recién Cuando Digamos Las Personas Que Vivimos En Los 90 Lo Recordamos Pero Siento Que Recién Ahora Se Fueron Los Compañeros Trans Los Que Empezaron Realmente O Uno De Los Grupos Que Salieron A Las Calles Y Empujaron Pues Por Los Derechos Y Por La Despenalización De Homosexualidad Que Digamos Benefició Al Grupo En Conjunto Entonces Yo Creo Que Es Interesante ¿Por Qué No Se Recuperó Esa Historia En El 2000 ¿Por Qué No Estaba Presente En 2010 ¿Por Que En Los 90 Fue Muy Invisible Pues Hay Que Hacerse Esas Preguntas Sobre Esas Políticas De La Representación ¿No? Entonces Yo Creo Que La Forma En Como Reconstruimos Esa Memoria Y Como Les Decía Al Inicio Como Eso Es Una Reconstrucción Permanente Ayuda Ayuda Mucho A Encontrarnos En Los Dicensos Y La Segunda Cuestión Que Quería Decir También Yo Si el Poder Nos Divide No No Será Si es Que Toda Esta Discusión Sobre La Diversidad Nos Termina Este Fragmentando Más Que Buscando Convergencias Desde Mi Posición Ahí También Desde La Experiencia Yo Creo Que Una De Las Cuestiones Más Interesantes Del Dicenso De Las Voces Plurales De La Diversidad Es Cuando Ya Esa Diversidad No La Vemos Entre Mujeres Entre Hombres Y Mujeres Entre Jóvenes Y Personas Mayores Sino Cómo Pulgamos En Nosotras Mismas En Nuestras Propias Subjetividades Diversas Como Todas Nosotras Todos Nosotros Todos Nosotres Si Nos Ponemos A Pensar Desde La Diversidad Vamos A Encontrar Que Nosotras Mismos No Tenemos Identidades Homogéneas Yo Creo Que Ese Reconocimiento Si Quiere Más Subjetivo De Todos Los Cruces Que Nos Atraviesan Desde Nuestras Historias Nuestros Entornos Nuestras Necesidades Nuestras Opresiones Eso Es Parte De Ese Reconocimiento Y Como Eso Puede También Llevar A Encuentros En Determinadas Circunstancias Momentos Conjunturas La Lucha Por El Aborto La Lucha En El Paro Nacional De 2019 U Otras Y También Dicensos En Otros Espacios Y También Búsquedas Más Particulares Entonces Una Política De Identidades De Por Sí Me Parece Que Fragmenta Pero Estas Políticas De Reconocimiento Con El Autoreconocimiento De Que Nosotras Mismo Estamos Atravesadas Ahí Y Lo Uno Con Lo Que Mencionaba La Compañera Sidney ¿No Cierto? O O Todo Esto El Feminismo No Es También Occidentalismo De Qué Manera Abordamos No Cierto Todas Estas Luchas Y Sabemos Que Hay Bueno Yo Creo Que Al Reconocerse Nuestras Diferencias Como Sujetos Nosotras Mismas Atravesadas Por Muchas Diferencias Creo Que El Occidentalismo Es Parte De Todas Nosotras También ¿No? Entonces Creo Que Esas Creo Que Eso Podría Ayudar ¿No? Son Caminos Pequeños Pueden Ser Individuales Y Colectivos También Había La Otra Pregunta De La Representación Y De Las Imágenes María Clara Yo Creo Que Las Imágenes Si Son Disputas No Son Simplemente Instrumentalización Que Se Coloca No Creo Que Hay Un Binarismo Entre Incluidos O Excluidos Por Supuesto Que Las Actorías Ya Lo Había Mencionado Que Por Supuesto Que Las Voces Propias Y Las Actorías Son Mucho Más Centrales Yo En Eso No Tengo Ninguna Discusión Pero Creo Que Las Imágenes Disputan Sentidos Que Uno Coloca Una Imagen Y Significa Puede Significar Muchas Otras Cosas También Entonces Era Entonces Disputaría Esa Idea Te Agradezco Por Tu Comentario Y Tus Palabras No Sé Si Se Me Quedó Algo Creo Que Pude Más O Menos Comentar Lo Que Lo Que Habíamos Escuchado Y Volvernos A la Importancia Un Poco De La Memoria Y De Las Y De Estas Reconstrucciones Que Siempre Van A Ser Plurales Y Incompletas Felizmente Porque Por Eso Se Pueden Ir Sumando Se Pueden Ir Sumando En Esa Misma Diversidad Si Alguien Aspiraría A Tener Una Visión Completa De Las Cosas Tenemos Que Empezar A Sospechar Yo Con Muchísimas Gracias Por Este Resumen Digamos Sabemos Que es Un Es Un Poquito Complicado Poder Resumir Todas Estas Respuestas Y Anotar Todos Los Comentarios De Las Compañeras Pero Nada Muchísimas Gracias Por Esto Por Tus Palabras También A Claudia Que Nos Estuvo Acompañando Recordamos Que Estábamos En Una Transmisión Especial De Trenzando Feminismos En El Primer Laboratorio De Este Proceso Con Muchas Mujeres Feministas De Ecuador Alrededor De 70 Compañeras De Pueblos Nacionalidades Mujeres Urbanas Compañeras También Trans GLBTI Y De Diversos Espacios Estudiantiles Trabajadoras Campesinas Ajá Hicimos Un esfuerzo Ahí Por Tener Digamos Mucha Presencia Nuevamente Muchísimas Gracias Si Como yo Te quedaste Con ganas De Seguir Escuchando De Oconda Y A Claudia Esta Transmisión Va a Quedar Aquí En La Página De Facebook De Trenzando Feminismos La Puedes Compartir Dale Like Y Seguirla Difundiendo Y Todos Los Sábados Vamos A Estar Con Estas También Pueden Seguirla Y En La De Fez También Si es Que Quieren Ahí Tener La Memoria Igual Vamos A Tener La Grabación De Esta Conversación Que La Vamos A Convertir En Un Podcast Para Luego Escucharlo Como Una Charla Cuando Queremos Compartirlos Con Las Compañeras De Nuestras Colectivas Que No Pudieron Participar En El Proceso Pero La Idea Es Que Podamos Compartirlos Con Ellas Con Todas Las Compañeras Que Pertenecen A Las Colectivas Y Con Familia Ñañas Todo Lo Que Quieran Compartir Gracias Yoconda Por Estar Aquí Y Con Esto Cerramos Esta Parte Pública Nos Despedimos De Nosotras Nos Quedamos A Seguir Trabajando Muchas Gracias Compañeras Gracias Yo con Un abrazo Fuerte Muchísimas Gracias Chao